Vamos a hacer galletas rellenas de crema. Ingredientes. Medio litro de leche. 5 yemas de huevo. 60 gramos de maicena. 200 gramos de azúcar. Y una cucharadita de aroma de vainilla. Vertemos la leche. En la olla. Lo ponemos a calentar. Seguidamente le ponemos el aroma de vainilla. Ahora que está caliente lo retiramos del fuego. Y le ponemos poco a poco la maicena. Y lo ponemos. Hasta que esté ahí suelta. En un bol le he puesto los huevos. Y le ponemos el azúcar. Y removemos. Y cuando ya lo tenemos todo mezclado, vamos echando un poco a poco la leche. Una vez lo hemos mezclado todo bien, lo volvemos a echar en la olla. Y lo ponemos a fuego lento. Y lo removemos hasta que el queso. Y lo ponemos. ¡Gracias! ya lo tenemos espeso, lo reservamos y tapamos con film o papel de albal para que no se seque y vamos a preparar ahora las galletas para rellenar cogemos otro huevo y lo batimos ahora con una cucharita vamos rellenando las galletas y así todas ahora ponemos una sartén con aceite cuando esté caliente iremos rebozando las galletas y friéndolas iremos pegándolo en la vuelta hasta que se duerme y lo sacaremos en un plato con papel para que escurra toda la pente una vez las tenemos fritas la pasaremos por un poco de azúcar y ya las tenemos listas para comer en un momento word aleman y y y y y